Oscar Pobre de mi pueblo de tristeza está muriendo Porque la injusticia se ha adueñado de esta tierra Pobre de mi pueblo de tristeza está muriendo Porque la injusticia se ha adueñado de esta tierra Y por esa causa mi gente se encuentra en guerra Miren guerra sucia que no se está destruyendo ¿Será que no existe ya la persona honesta Capaz de dejar al pueblo lo que es el pueblo Se acaba mi pueblo, lo tienen abandonado Todos les maltratan pero nadie sabe nada Se acaba mi pueblo, lo tienen abandonado Todos les maltratan pero nadie sabe nada Lucha con mi fuerza, siempre vive esperanzado Sé que todo no cambie y que sea mejor mañana Se acuerdan de él pero solo por un rato Bendita injusticia no acabé con mi esperanza Oye, José Llorente, como llora Rafa Hombre Los más afectados siempre son los que han vencido Porque la injusticia ya no quiere respetarle Pesando el mañana vive siendo su cultivo En tiempos de siembra los precios son los mejores Al récord letal ya los precios se han caído Cazado y muy triste ya le toca resignarse No dicen por Dios los seres inteligentes Capaz de sentir la necesidad del pueblo No dicen por Dios los seres inteligentes Capaz de sentir la necesidad del pueblo Porque solo actuamos como simples animales Sin darnos cuenta que a muchos hacemos daño Será que soñamos solo con ser lo más grande Llegar al poder para destruir al pequeño Pedro Ortiz de Montería Gracias por ver el video.